Vamos a patearle Juanito Llegó la malagueña, dice así Willy Pista, pista A levantar el fuego Rrrrr Rrrrr Ejé Sele va a bailar Chery Eso Pau, guau, guau Rrrrr Conina de Arriba Eso Ejé 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 Ah Ah Ela Modena 9 Ejé 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 Ah ¡Hola, chino! ¡Esa pantalla, chino! ¡Eso! ¡Yuelvo arriba, españolvo arriba! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Saluditos! ¡Eso! ¡Chapateale! ¡Uh, uh, 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 uh! Saludos para El Viejón Eso Ya se alcanzaron Allá para El Viejón Para Don Gustavo Navarrete y la familia Martínez Ándale Claro que es su compañito Ándale Para que sigan bailando Juanito con Iván Lozano Se llama Pachunquito 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 Dice así Chundule Eso Y arriba el tallero Arriba el tallero Arriba el tallero Y yo le dije que me diera Aquello que yo quería Me contentó la girata Ahorita no Porque sería Para noche lo que quieras Papaya Melón o sandía Eso Oye Juanito con Iván Lozano Porque dice que soy honrado y trabajador Eso Se llama Mariachi Chermont dice así Soy un hombre muy honrado Que me gusta lo mejor Las mujeres no me faltan el dinero Ineceando en mi caballo Por las sierras yo me voy Las estrellas y la luna Ya se dice donde voy Ay, 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 ay Ay, ay, amor Ay, mi morena De mi corazón Ay, 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 ay Ay, ay, amor Ay, mi morena De mi corazón Me gusta tocar guitarra Me gusta bailar Me gusta bailar el son Mariachi se acompaña Cuando canto mi canción Me gusta tomar botellas Aguardiente es lo mejor Las estrellas y la luna Y ahí me dice donde voy Ay, 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 ay Ay, ay, amor Ay, mi morena De mi corazón Ay, 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 ay Ay, ay, amor Ay, mi morena De mi corazón ¡Hueco! ¡Eso! Y este es el Mariachi Esa guitarra ¡Viva los gamos! ¡Viva los gamos! ¡Viva los gamos! ¡Rico, rico! ¡Es eso! Nos vamos a una pequeña pausa Con Marito ¡Y nos huimos! ¡Ole!